Historias paranormales e inexplicables Paranormal Samuel Reyes cuenta Mi padre en sueño se despidió y me mostró a una sobrina que dos años después de que él murió, ella nació. Coromoto Camacho cuenta Mi hijo menor soñó con su hermano, o sea, mi hijo mayor. A la semana de haber muerto. Y me dijo, mamá, vi a mi hermano en sueño, igualito como era él. Se asomó al garage y me dijo, dile a mi mamá que estoy bien, ando viajando. No tengo mucho tiempo, ando escapado. Dile que bote todo lo de la casa, que no se quede con nada, porque todo eso es dolor. Y le tiró una bolsa negra. Mi hijo lo quiso abrazar y le dijo, no hermanito, eso no se puede, los quiero y amo. Y salió corriendo. Un día antes de yo cumplir años, soñé que él estaba en la sala arreglando el equipo de sonido. Y colocaron unas cornetas y le dije, ¿Qué haces? Me dijo, es tu cumpleaños, y aquí se baila conmigo y sin mí. Dios, me desperté llorando y le conté a mi otro hijo. Y dijo, mamá, ¿traemos las cornetas y el equipo de música que él dejó para tu cumpleaños? Todavía estoy asombrada de eso.